¿Cuáles han sido las mayores tareas para lo que la gente, o las personas, o sea, hombres o mujeres, te han contratado? Me planteabas que has trabajado en caso de infidelidades, en caso de necesidades de empresas también, en otros casos de aquellos que querían recuperar elementos que aparentemente pueden haber sido robados. ¿Cuál ha sido el mayor trabajo que has tenido? Y el mayor trabajo que hemos tenido, digo hemos porque yo soy la cara visible de este pequeño grupo de investigadores, sí, siempre ha sido más, el 80% por infidelidades. ¿Infidelidades que personas que te han buscado, tanto hombres como mujeres, o es más el hombre o es más la mujer el que busca para detectar a un infiel? Y mira, tanto hombres como mujeres cubren el porcentaje que te dije. Lo que sí te puedo decir que el que más te busca es el hombre, y vos me dirás el por qué. Está comprobado casi científicamente, hasta en la calle lo están diciendo, que la mujer es mucho más viva, por darte una idea, disculpame. Una mujer nunca se le nota en la cara ni en sus facciones cuando está siendo infiel, en vez del hombre sí. Y entonces cuando hay un pequeño defecto por parte de la mujer o en su defecto lo hace demasiado visible, es porque ya no es tan solo una infidelidad por un día o dos días, sino que ya está entrando quizás un sentimiento un poco más profundo. Y es que así el hombre es como que nos busca de una o de otra manera, por distintos contactos. ¿Cómo se hace una investigación por infidelidad? Depende, depende muchas veces, lo hacemos por trabajo de seguimiento, por llamadas telefónicas, dado que nosotros tenemos algunos dispositivos en los que podemos seguir un teléfono vía antenas, vía satélite, por sábanas telefónicas, por llamadas. Entonces, en nuestros casos, por los mail, es muy fácil, es muy fácil de que tanto el hombre y la mujer, por más que se cuiden, siempre, siempre, de una o de otra manera, el Hotmail, el Facebook, o cualquier otra empresa de estas, las que se utilizan para mandar mail, bancar o redundancia. Red social, digamos. En las redes sociales, exactamente, siempre hay una coma, una letra de mazo, que sin querer el subconsciente te traiciona y lo pones. Entonces, así de tal manera, nosotros vamos siguiendo la pesquisa hasta llegar al encuentro o al lugar donde vos querés saber qué es lo que se realiza en ese momento. Digamos que las redes sociales han facilitado la tarea de los investigadores. Exactamente. Antes era mucho mejor, a ver... Para los infieles era más fácil. Era mucho más fácil. Pero, bueno, vos viste que el mundo anda y anda demasiado rápido como la tecnología, y la tecnología es lo que al investigador también le interesa. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Quizás, si sale por darte una idea, Twitter. Twitter ya es un veneno amoroso en el cual podés ganar o perder. Como la noche. Claro. La noche te da y la noche te quita. Puede acceder, digo, en estos años, ¿te han contratado gente común y corriente? ¿Te han contratado gente de clase alta, funcionarios? ¿Cuáles son los clientes, digamos, que buscan este tipo de investigaciones? Lo que pasa que, a ver, te contrata toda clase de gente. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, un trabajo de inteligencia, de seguimiento, investigativo, por infidelidad, es caro. Es caro, quizás, para una persona, a ver, por dar una idea, para una persona que está trabajando mensualmente. Estamos hablando de un trabajo mínimo, 2.500, 3.000 pesos, por dar un seguimiento. ¿Y el más caro? Y el más caro, estamos hablando de 10.000 a 12.000 pesos. Depende de lo que vos desés. ¿En qué varía el costo? ¿Cómo se calcula el costo del trabajo? Hay varios costos. Si yo me pongo a explicártelos ahora, quizás te aburra, pero como para darte un redondeo, te explico. Nosotros estamos matriculados en el Ministerio de Defensa y Seguridad. ¿Qué significa? Que vos venís y me contratás y me decís, mira, única y exclusivamente quiero la foto. O única y exclusivamente quiero la filmación. Listo. Con eso yo me arreglo. Perfecto. Este es el costo. Terminó ahí la investigación. Pero si vos venís y me decís, mira, está en juego varios, varios lotes, varias casas, mucha plata. Voy a necesitar que sea un poco más serio esto, pero por supuesto. Ahí es donde nosotros labramos un contrato, aplicamos nuestra matrícula que está dentro del Ministerio de Defensa y nosotros en el juicio previo, que sea por divorcio, se nos llama a declarar para acentuar de que todo lo escrito en el informe o en su defecto, filmado o sacado con fotos o lo que se sea en la parte investigativa, ha sido plasmado por quien te habla. Es decir, que el material que ustedes realizan puede ser utilizado como prueba, ha sido utilizado como prueba. Ha sido utilizado como prueba, muchas veces. Lo que pasa, sí. A que voy, nuevamente. Caemos en lo que anteriormente me preguntaste. Se van los costos un poco, mucho más arriba, porque debemos ser muy detallistas nosotros. La investigación que yo te haga.